Bien amigos, salud y provisión con Montenegro que está en Chile, Carlos, y hoy tenemos el placer de tener a la doctora Francis Baez. La doctora Baez es psiquiatra y además es la encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Nosotros le damos la bienvenida a la doctora y nos quejamos de que a veces los medios trazan la política de lo importante. Recientemente salió en la primera página del periódico en Listín, que esto estaba lleno de loco. ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas? Está lleno de loco. Y los medios empezaron a reproducir. Primero, eso no es nuevo. Segundo, eso no le hace bien al país y tratar en la forma que lo trataron. Y tercero, yo creo que el doctor, creo que César Mella con la primera dama del gobierno anterior hicieron un esfuerzo por trabajar con esas personas, pero ese no es el tema. El tema va más allá de personas que en todas partes se salen del control de su familia y se van a la calle. Nosotros quisiéramos comenzar con la doctora Baez y que nos cuente. Doctora, yo creo que debe haber un Servicio Nacional de Salud para enfermedades y otro Servicio Nacional de Salud para enfermedades mentales, porque creo que tenemos la misma proporcionalidad de enfermedades. ¿Es así, doctora? Es así, la incidencia de las enfermedades mentales son muy elevadas. Inclusive, yo podría decir que la incidencia de las enfermedades mentales, si tú reúnes enfermedades mentales en un solo grupo y toma todas las otras enfermedades que existen comunes, tú vas a encontrar que enfermedad mental iguala o es más que las enfermedades comunes. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales, si nosotros las miramos desde un punto global, va desde lo que es estrés, desde lo que es depresión, desde lo que es ansiedad, desde lo que es insomnio, de lo que es trastorno de la personalidad, de lo que son los trastornos de conducta, incluyendo la agresividad, la impulsividad, hasta lo que solamente se deja ver, que son los pacientes puramente psicóticos que andan por ahí, que son los que hacen más ruido. Doctora, para un médico le es relativamente fácil el diagnosticar una enfermedad porque el paciente va, tengo dolor, tengo rubor, tengo un tumor, tengo tal o cual cosa y especifica, él mismo da información, pero en la especialidad que usted tiene, hay un umbral que nosotros realmente le preguntamos porque no lo sabemos, a veces preguntamos cosas que sabemos para que el especialista lo diga, pero no sabemos cuál es el umbral del enfermo y el sano en psiquiatría, es decir, una persona que, como digo yo, estar triste en un entierro es normal, ponerse triste, ponerse triste en un baile no es normal, es decir, cada cosa circunstancia, pero el enfermo, enfermo, como usted dice, depresiones, cuál es la línea que ustedes determinan entre el sano y el enfermo. Esa línea fina, como nosotros decimos, que te delimita una cosa de ser patológica o anormal a lo normal, vamos a ponerlo sencillo, un duelo, todo el que tiene una pérdida tiene un sufrimiento, pero la intensidad del sufrimiento y la duración del sufrimiento y la conducta que tú adoptas ante ese sufrimiento, me dice a mí, si tú caíste en lo patológico o enfermedad, o si tú estás dentro de la normalidad. Doctora, ¿y si ocurre algo? Y es que de acuerdo a nuestros parámetros, al mío, yo tengo un tipo, un biotipo de personalidad que digo, pero fulano está medio loco, pero esa persona no lo está, pero para mí su conducta, ¿cómo ustedes tipifican eso? Es decir, hay cosas que son inconductas, aceptadas para todos y hay cosas que son percepciones que uno tiene. Ese tipo está medio totado, te está hablando cosas con las que yo no estoy de acuerdo o con las que no son correctas. Mire qué pasa, es que existen muchas personas con trastorno en salud mental que precisamente no están diagnosticados ni medicados. Ejemplo, existen trastornos en la personalidad que abundan muchísimo y precisamente a esa persona la ven como que es así, que esa persona siempre es así y que, ah, no, ese ejemplo es que se irrita fácil. Ah, no, 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 esa persona es de mecha corte, se prende rápido, eso es así, pero usted dice, no, eso no está normal. También existe, puede existir la otra persona que es una persona que no es sociable con nadie. Y dicen, no, es que él es así, es una persona que no le gusta divertirse, que no le gusta compartir, él siempre vive como aburrido, pero eso es un trastorno en la personalidad, que esa persona lo ha desarrollado o nació así o vino con él y simple y llanamente se han acostumbrado a verlo como que es algo totalmente normal. Y es común que esa persona vaya a él por decisión propia a ver al médico o generalmente hay que llevarlo. Mayormente hay que llevarlo y hay que llevarlo. Porque un niño está bien, porque un niño usted vive que tiene problemas de conducta, pero un adulto que usted diga, bueno, o la esposa que está en medio, tiene que ver el psiquiatra. Mira, mayormente hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque precisamente el trastorno radica en que la persona cree que está bien. Y a veces, cuando, ejemplo, cuando son personas que tienen problemas en los controles de los impulsos, ellos después que cometen el error se dan cuenta de que lo cometieron, piden perdón y creen que van a tener control y no lo ven como una enfermedad. Entonces hay que llevarlo. Pero esa gente tiene otro problema. También. Que no se toma la medicina. No, porque no tienen conciencia de enfermedad. No, yo no estoy enfermo. Ellos no tienen nada, pero son disfuncionales en su medio ambiente, en su alrededor. ¿Y por qué si tienen tanto problema con eso? Duran tanto. Porque si usted es loco, si dura. ¿Por qué? No, el problema es que, fíjese que la gran mayoría de los enfermos mentales, específicamente, adquieren muchas inmunidades. Usted no oyó que se murieron, qué sé yo, cuántos enfermos mentales por COVID. Y específicamente de los que andaban deambulando. Nosotros lo que estábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que murieron por COVID. Adquieren muchas inmunidades. Adquieren muchas inmunidades. Adquieren muchas inmunidades. Justamente para no contaminarse. Esos pacientes andaban en la calle comunada y ellos no se contaminaron. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tuvieron una inmunidad social que lo protegía. Muchas personas no se pegan al enfermo mental. Por lo tanto, tienen una forma, una barrera para no transmitírsele. Sí. Doctora, aprochando algo que dijo el doctor hace un momentito, a mí se me ocurre preguntar. De ese tipo de personas no diagnosticadas, que ya a la gente le deja pasar cosas. ¿Hay locos que ponen loco al que no está loco? Miren, lo primero es que yo la terminología loco no la utilizo. No, no, no. Pero en el término popular, hay gente que le trastorna la vida a una gente que no tiene problemas psicológicos y se lo provoca por esa dificultad para tratarlo. No, no, espera. Vamos a aclarar esto. Loco lo pusimos nosotros, pero acuérdate que ella recibe pacientes y ese paciente ve los programas. Entonces, ella no puede presentarse como un médico que vea a su paciente como un loco. Entonces, ya ella no puede usar ese término ni permitir que se use delante de ella. Gracias, doctor. El paciente es enfermo mental. También la enfermedad, aunque la padece él, pero la sufre la familia. Entonces, muchas veces hay trastornos mentales que no están siendo seguidos por un especialista y está en la familia y la familia entonces lo sufre. Entonces, aquí ellos caen a ser lo que nosotros llamamos codependiente. Ellos son pacientes y entran también a ser pacientes por un paciente que tienen en la casa no tratado. ejemplo, tú tienes una persona que tiene un trastorno de conducta y esa persona no está siendo tratada o un consumo de sustancia. Un consumidor de sustancia. Dime cuántas depresiones se meten los padres cuando ven un hijo en un consumo de sustancia. Cuando ven un hijo que abandona los estudios, que abandona su trabajo, que abandona su cuidado y aspecto personal, cómo sufrimos los padres. Y entran en depresiones esos padres. Entran en insomnio. Un hombre que vive metiéndose en lío también que la familia. También los jugadores patológicos que se meten en lío, cogen prestado, hacen de todo, hasta pierden la casa y todo. Cómo sufre esa esposa. Y porque lo que le creen tanto, doctora, una persona con trastorno va a un dealer y le vean un carro y se lo llevan. Tienen un poder de convencimiento. Tienen un verbo para conseguir precisamente lo que ellos desean para satisfacer esa necesidad que le está exigiendo su cuerpo. Entiende? Porque la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se desarrolla al momento del contacto con la sustancia o la acción adictiva. Entonces, eso que le pide su cuerpo, ellos tienen que buscar los mecanismos para conseguirlo y se vuelven profesionales para conseguir lo que desean. Ah, así es la cosa. Bueno, Montenegro. Las enfermedades mentales son crónicas y agudas. Realmente, las crónicas son las que no se curan. Mire, la crónica son las que persisten a través del tiempo y todas, 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 todas las enfermedades mentales mayormente son crónicas y tenemos que decir la verdad. Antes, cuando un paciente en los tiempos suyos, en los tiempos de papi, iba al consultorio, le preguntaban, doctor, ¿hasta cuándo me tengo que beber la pastilla? A veces ustedes le decían, no, vamos unos meses y después revisamos, pero no hemos dado cuenta a través del tiempo que el depresivo se le yugula o se o supera esa ese periodo de depresión, pero vuelve a ser depresiones. Doctora. Que el psicótico, tú le quitas la psicosis, pero vuelve a psicotizar. Eso que usted está hablando, quiero aclarar lo siguiente, la doctora es directora del Departamento de Salud Mental del Ministerio. Del Servicio Nacional de Salud. Bueno, que ahora tenemos dos ministerios. Entonces, de eso que está hablando la doctora, podemos hablar, oiga bien, todos los días en las 24 horas por lo que nos resta de vida y no terminaremos. Nosotros queremos, porque ella tiene además información oficial, es decir, ella recibe cada día los reportes de los lugares del gobierno donde reciben pacientes con problemas. Nosotros queremos, antes de pasar a Montenegro, que seguro está ahí, que la doctora nos diga. Doctora, enfermedades mentales y seguridad social. Usted entiende que la cobertura es insuficiente para los enfermos mentales y que debe ampliarse, o que debido a la cronicidad de muchas enfermedades, sería incosteable un tratamiento para un enfermo mental, por ejemplo, de esquizofrenia. Mire, vamos a comenzar con la seguridad social. Yo, mi opinión, y siempre lo he dicho desde antes de estar en esta posición, es que los enfermos mentales, todos, todos, todos deberían de entrar a la seguridad social, trabajen o no trabajen. Y se está formulando de que ellos tengan, como la ley que está pidiendo Aníbal Díaz, como la ley que está pidiendo el doctor Peña de San Pedro de Macorí, que tengan derecho a la salud. Y una de las formas de tener derecho a la salud es que la seguridad social lo asuma inmediatamente el paciente. Con un, con un, con un, con un, como un subsidiado ese que. Exacto, que entre a un subsidiado para que por lo menos tenga la salud de los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que los pacientes de salud mental que elaboran a nivel privado, que están en otras aseguradoras, esas aseguradoras tienen que abrir el abanico para dar los servicios de salud mental, porque lo limitan y no deberían estar limitados en ningún tipo de salud, porque precisamente estas prestadoras de salud están para dar salud. Entonces usted no puede clasificar a esta sí y a esta no. Si usted tiene un cliente que usted lo está asumiendo como tal y lo está afiliando, usted tiene que garantizarle su salud y no importa cuál sea su área. Entonces debe de ampliarse estos servicios. Eso es así. Ellos le ponen por lo regular nada más un límite de consulta. No solamente un límite de consulta. A veces no le cubren las consultas, otras veces no le cubren ni siquiera los medicamentos. Y en el caso de la incapacidad para trabajar, ¿hay muchas enfermedades que inhabilitan al paciente? Hay algunas, pero mayormente cuando se imposibilita es precisamente porque el paciente hace múltiples recaídas porque no está llevando el tratamiento. Y no lo lleva precisamente por lo costoso que es el tratamiento y porque es un tratamiento crónico. No es una infección que yo lo trato siete días y ya. No, esto es un tratamiento que muchas veces tiene que llevarse de por vida y no una sola molécula, sino varias moléculas que son las que van a entrar para poder estabilizar a un paciente de salud mental. Bien. Horacio Montenegro nos acompaña desde Chile. Buenos días. Gracias, buenos días. Doctora, ¿qué rol juega la presión social en las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad de salud mental, desde la más simple a la más compleja? Por ejemplo, recién hablaba, ¿cierto? Los locos, ¿cierto? El paciente está loco. Y uno ha visto que cuando viene conocido que se sienten que tienen algún problema de salud mental, tratan de no ir al psiquiatra justamente por evitar que lo esteroticen como un loco, que a veces muchos de ellos van a un neurólogo en vez de un psiquiatra. ¿Cuál es el efecto que producen las personas en no tratarse adecuadamente con el especialista que corresponde por esta presión social? ¿Y qué hacer nosotros como simples ciudadanos para que esto disminuya y que no se vea que las personas que tienen trastornos de salud mental son definitivamente locos y son personas que no se pueden tener ningún tipo de relación social con ellos? Ok. Lo primero es que cuando un paciente que pertenece a salud mental no está siendo seguido por un especialista de salud mental, está siendo maltratado. ¿Por qué? Porque el especialista que está formado precisamente para trabajar esta enfermedad es el psiquiatra. Entonces, está pasando y ha pasado a nivel de los tiempos y mundial que al psiquiatra solamente se le ve, y vamos a decir el término hoy, como el loquero, como el que atiende al que anda sucio y al que está hablando solo y al que está tirando piedra. Y no es así. Psiquiatría tiene más de 200 enfermedades que coinciden con ella y que ella debe de tratar. Ejemplo, las adicciones tienen que ir obligatoriamente a un psiquiatra. Entonces, si se van a un psicólogo y a un neurólogo, no están recibiendo el tratamiento como va, por lo que se vuelve específicamente un problema. Entonces, muchas veces no van precisamente porque no son conscientes o no quieren admitir que tienen una enfermedad mental o que pertenecen a salud mental, pero también la sociedad le gusta etiquetar, estampar al paciente que va a un psiquiatra. ¿Por qué? Por la falta de desconocimiento. Cuando una sociedad etiqueta o estigmatiza a un paciente porque va a un psiquiatra, es precisamente porque esa sociedad no sabe que el psiquiatra no solamente trata esquizofrenia y bipolaridad. No sabe que el psiquiatra trata el trastorno del sueño, es del psiquiatra, no es de otra gente. Que el psiquiatra trata las adicciones, que el psiquiatra trata los trastornos de impulso, las agresividades, que el psiquiatra trata los trastornos por estrés, todo lo que es estrés. Que el psiquiatra trata depresión, que el psiquiatra trata ansiedad, que el psiquiatra trata somatización, que son los síntomas que tú sientes en tu cuerpo precisamente por estrés o por una depresión o por un problema. Que el psiquiatra trata el estrés postraumático, significa cuando tú tienes cualquier evento desagradable en tu vida y eso te queda, eso lo trata el psiquiatra. Entonces, a la sociedad se le ha vendido que el que va a un psiquiatra lo estigmatizan como un esquizofrénico o un bipolar y la gente se esconde del psiquiatra y si va al psiquiatra va de una forma escondida y no, debe de ir con la misma altura como cuando va a un cardiólogo, como cuando va a un endocrinólogo, como cuando va a cualquier especialista. ¿Por qué? Porque usted está buscando salud y nosotros somos médicos que vamos a dar una respuesta a cualquier problema de salud. Entonces, cuando esto no sucede, cuando las personas no van porque tienen miedo de lo que van a sufrir, entonces una iatrogenia o iatrogenia, que es un mal tratamiento porque no está yendo al especialista indicado y preparado para tratar su problema. Pero está bien, en algunos casos, hay gente que se confunde, precisamente es bueno que usted aclare esa parte de cuándo ir donde el psiquiatra y de ahí para adelante, lo que no cubre eso, será con el psicólogo que tratarlo. Pero también hay gente que dice, bueno, el psiquiatra resuelve con medicamentos lo que el psicólogo resuelve con terapia. Esa forma de verlo, desmitifíquenos un poco eso también. Mira qué pasa, el psicólogo es precisamente un compañero del psiquiatra, un acompañante al paciente, porque el psicólogo que hace, el psicólogo da estrategia y técnica de cómo enfrentar las situaciones que le son desagradables al paciente. Pero la enfermedad per se, quien la trata es el psiquiatra. O sea, factores externos que influyen en la conducta, eso son cosas del psicólogo. El psicólogo le da la estrategia para ayudarlo. Y también, inclusive, el psicólogo es tanto así, que el psicólogo ayuda a que el paciente conozca su enfermedad de psiquiatría y acepte su tratamiento y haga un apego al tratamiento. No solamente en salud mental. El psicólogo, ejemplo, hay psicólogos que trabajan para los pacientes de VIH, para los pacientes de tuberculosis, dándole lo que nosotros llamamos terapia cognitiva y conductual. Cognitiva es conocer la enfermedad que tú tienes y qué conducta tú tienes que tomar ante ella. Ese es el trabajo que hace el psicólogo con los pacientes de salud mental. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Yo como psiquiatra diagnostico la enfermedad, veo lo que tiene y te doy el tratamiento adecuado para corregir ese trastorno bioquímico cerebral que está ocurriendo. Porque esto no es de que, ah, que él quiere, ah, que eso es mental. Y la persona tiene un concepto malo de mental. De mental cree que es algo que tú puedes producir tú mismo y tú puedes controlar tú mismo. Y no es así. La mente no la controla si no son aquellos neurotransmisores o sustancias bioquímicas que están en el cerebro que precisamente tienen un descontrol. Y es con el medicamento que tú lo vas a controlar. Montenegro. Doctora, ¿en qué momento uno tiene que darse cuenta que tiene que acercarse a un psiquiatra para ser atendido? ¿Cuáles son las primeras señales que uno puede tener algún tipo de problema salud mental? Mira, los primeros síntomas que aparecen mayormente en las enfermedades o patologías de psiquiatría son el trastorno del sueño. Cuando tú comienzas a tener un sueño interrumpido, que ya tú no tienes un sueño agradable. O cuando tú dices, yo me acosté pero sentí que no dormí nada porque no descansé. O me acosté y me desperté tantas veces en la noche. Ya tengo varios días en esto. O me están doliendo todo el cuerpo y me echo de todo y no me encuentran nada. Ya lo que famosa fibromialgia, como ustedes han oído por ahí. Eso es el cuerpo llorando del estrés. Cuando el estrés a ti te da un agotamiento físico y te da un bloqueo mental que tú sientes a veces que tú ni siquiera captas y tú crees que estás teniendo un problema de memoria y es simple y llanamente que tu cerebro se está bloqueando porque se siente saturado, porque se siente afectado. Tú tienes que ir a un psiquiatra. Cuando tú te sientes muy irritativo y todo te irrita o te sientes muy susceptible a la tristeza o a llorar con situaciones que tú ves comunes, también debe de ir ya a un psiquiatra. Porque esto te dice que tus neurotransmisores están en un desbalance, están descontroladas. Todas aquellas sustancias cerebrales que tenemos, entonces hay que dar un tratamiento para controlar, para estabilizar esa sustancia, entonces tú vuelve a ser la persona que tú eres. Cuando tú dejas de funcionar como es o de rendir como es y no tiene una causa física que te la está produciendo, tú tienes que ir a un psiquiatra. Pero, y se puede sumar también ahí lo que tiene que ver con los sentimientos, quizás la angustia, a veces el autoaislamiento en algunos casos también. Claro, estos son síntomas inclusive. Cuando tú manejas mucha angustia o mucho miedo o mucho pavor, hay pacientes que le entra un miedo a todo, hasta bajar una escalera, hasta estar solo en la casa. Estos son síntomas de ir a la psiquiatría. Y no te estoy hablando de alucinaciones, simple y llanamente tengo un miedo y no sé a qué. Tengo miedo a que me llamen que algo malo está pasando o le puede pasar a mi familia. Tengo miedo a sufrir un accidente. O yo no, o simple y llanamente era una persona que hacía una vida normal y que ya tú no quieres salir a divertirte, tú no quieres compartir con nadie, tú no quieres, tú no quieres ni siquiera a veces cambiarte, ni arreglarte, ni hacer tu vida rutinaria que tú llevabas para tu vivir. Ya eso es un síntoma de que tú debes de ir a un psiquiatra. Es que, por ejemplo, también hay dentro de lo que es la consulta psiquiátrica también, además de cualquier medicación o tratamiento sugerido, cambios de hábitos y evitar situaciones. ¿Está incluido? Claro, esa es una técnica, esas son técnicas. Por ejemplo, si tú eres una persona que tú sabes que pasar por esa esquina, eso te da estrés, entonces tú tienes que cambiar e irte por otra. Si tú sabes que tú involucrarte mucho, encargarte con los problemas de los demás te está perjudicando, tú tienes que buscar una estrategia, que es aterá del psicólogo, de cómo tú aprender a sortar y no cargarte con los demás. Hay como unos gatillos conductuales. Claro. Hay unas técnicas para que tú no disparen. Bueno, Montenegro. Doctora, como para ir terminando, las personas que necesiten consulta psiquiátrica, ¿dónde deben acudir? ¿Cuáles son tus sugerencias? ¿Y cuál es la red que tiene el Instituto Nacional de Salud para darle cobertura a las personas? Mira, toda aquella persona que no tenga con qué ir a una consulta psiquiátrica, porque lo sabemos que las consultas especializadas son costosas, en todos los tercer nivel y segundo nivel tenemos profesionales de la salud mental a nivel de la red pública. Por lo tanto, lo que simple y llanamente tienen que hacer todo el mundo es entrar al portal que tiene el Servicio Nacional de Salud y llamar atención al usuario del Servicio Nacional de Salud o a información del Servicio Nacional de Salud, que está en las redes. Y todos ya estamos en las redes. Es simple y llanamente entrar al Servicio Nacional de Salud, Servicio de Salud Mental, ¿dónde se ofrecen? Y usted mira y en el lugar más próximo a donde usted vive o está, o el que le convenga, usted lo mira y usted entonces puede ir y buscar una cita y comenzar a tratarse. Las citas se dan. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a que yo quiero ir a un psiquiatra y ese psiquiatra tiene que verme hoy mismo. No, tenemos un listado, tenemos una gran demanda y sabemos, y tú también lo sabes, que a nivel mundial el Servicio de Salud Mental tiene pocos profesionales específicamente en psiquiatría. En psicología tenemos mucho, pero en psiquiatría poco. Entonces, tenemos una gran carga de trabajo y se supone que tú tienes que agotar una espera. Al consulado la gente va a buscar una cita y tiene que esperar una lista de espera o una cita de un turno. Pero cuando van a nuestros hospitales a buscar una cita de consulta, quieren que se la den inmediatamente el mismo día y yo no voy a correr lucha. Doctora, lo que pasa es que hay gente que piensa que eso que le tiene la mente tratornada lo paraliza y o sea que... Bueno, cuento, óyeme, si es una emergencia, las emergencias se atienden en la emergencia inmediatamente. Ahora, si no son emergencia y pueden esperar una cita, le van a poner una cita porque es así. Porque, por ejemplo, esa persona que se siente de la cabeza bloqueada, usted puede estar seguro que no fue de un día para otro que lo sintió. Es algo crónico que viene y usted teniendo algo crónico que viene, usted lo está dejando y sigue campante y sonante por ahí. Entonces, cuando usted comienza a detectar el problema, vaya y busque la cita, no espere cronificarse. No espere la crisis, ¿me entiendes? Porque también la falta de educación a la población a enseñarle, acudir a tiempo a los servicios, esto previene muchísimas crisis y previene muchísimas cosas de las que hoy estamos enfrentando y la sobrecarga que tenemos en salud mental precisamente porque las personas esperan el último momento. Bueno, doctora Francis Baez, psiquiatra encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, gracias por estar con nosotros. Siempre tan ilustrativa esas visitas suyas por acá, por el estudio. También las gracias a Montenegro que nos ha acompañado desde Chile y a ustedes, decirles que si les gustó esta entrevista, la tendrán disponible para volver a repasar, comentar o compartir en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110, dentro de unos instantes.